Bienvenidos amigas y amigos a su programa Viva Mejor, soy Javier Landívar, médico genetista y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Amiga, amigo, ¿sabía usted que lamentablemente aproximadamente el 50% de los embarazos terminan en un aborto? ¿Sabe cuáles son las causas del mismo? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Pues bueno, en respuesta a la petición de muchos amigos y amigas que nos escriben y nos llaman por teléfono, el día de hoy vamos a tocar este tema de mucho interés, los abortos espontáneos. Y para eso tengo la compañía de dos brillantes invitadas especialistas, con los cuales vamos a resolver sus inquietudes, vamos a contestar sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 o también a través de las consultas que nos hagan por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Voy a empezar presentándoles a la doctora Pamela Ayón. ¿Cómo estás, Pamela? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. La doctora Pamela Ayón Tobar es graduada de médico en la Universidad de Guayaquil e hizo su especialidad aquí, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en ginecología y obstetricia. Además, es médico tratante de la consulta externa del Centro Médico Aprofe en Sauces. Nuevamente, muchas gracias Pamela. Hoy vamos a tener la perspectiva de una ginecóptetera en relación a este tema tan importante, ¿verdad? Además, nos acompaña también nuestra querida amiga la doctora Consuelo Camacho Murillo. Ella es especialista en psiquiatría, graduada en la Universidad de Barcelona. Máster en gerencia en salud sexual y reproductiva y tiene un diplomado en terapia familiar realizado en la Universidad de Navarra y un certificado en psiquiatría infantil otorgado por la Universidad de Barcelona. Asimismo, muchas gracias Consuelo por acompañarnos el día de hoy. Un placer, Javier. Usted sabe que todo lo que sea discusión y ayuda para la prevención de las diferentes enfermedades, pues aquí estamos. Pues bueno. Porque ese es el papel. Perfecto. Bien, para empezar a hablar sobre el tema, primero definamos un poquito qué es esto del aborto espontáneo. Hay que definirlo, ¿verdad? Pamela, para usted, ¿qué es el aborto? Bueno, el aborto espontáneo o la interrupción espontánea, involuntaria, es la pérdida de un embarazo que por lo general es de menos de 20 semanas. Eso le podemos llamar un aborto. Pasadas las 20 semanas ya se habla de muerte fetal, ¿no? El aborto espontáneo, como lo dice su palabra, no se conoce la causa exacta o la causa precisa, por decirlo así, de por qué se viene. Se asocia o se cree que el 50 hasta el 60% de la causa puede ser por problemas cromosómicos, ¿ya? Pero hay otros factores. Todo esto nosotros lo tenemos que determinar mediante el historial médico, la consulta médica, el examen físico que se le realice a la paciente y también se investiga mucho a la pareja, porque a veces también uno toma en cuenta mucho solo a la paciente y se deja de un lado a la pareja. Y esto es de dos, de la pareja, para tratar de llegar a la causa. Puede ser que todas, por decir así, casi el 90% de las mujeres hemos sufrido o han sufrido de un aborto espontáneo involuntario y muchísimas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque es un embarazo sumamente pequeño que ni siquiera todavía ha llegado a implantación. Y lo toman como en ese mes como una menstruación mucho más prolongada y no se dan cuenta. Así es, así es. Bien, entonces, cuando hace un momento mencioné que aproximadamente el 50% de los embarazos termina en un aborto, muchos han de pensar, ¿pero tanto? ¿No puede ser posible? Pues sí. Los estudios que hay al respecto están considerando tanto abortos diagnosticados como no diagnosticados, lo cual quiere decir que como lamentablemente muchos de los embarazos no son planificados, hay mujeres que quedan embarazadas y al tener un aborto muy temprano pierden a su bebé y ni siquiera se dan cuenta de que han estado embarazadas y asumen que lo que tuvieron fue un atraso en la menstruación con luego un sangrado muy abundante. Muy abundante. ¿Verdad? Entonces, Consuelo, ahora, al producirse el aborto, digamos, ¿no? Desde tu punto de vista, desde el punto de vista del impacto psicológico que esto atañe, ¿verdad? Tiene. ¿Qué puede sentir una mujer que ha perdido el embarazo y no solo su mujer, sino, no solo, perdón, la mujer, sino su pareja? Bueno, tenemos que primero aclarar si este niño fue deseado. Correcto. Porque generalmente cuando el niño no es deseado hay un aumento de la ansiedad. El estado de ansiedad del individuo que hace que más o menos la mujer más del 50, casi el 60%, se siente muy ansiosa. Y esa ansiedad va, quiera que no, a afectar, a contribuir negativamente en el embarazo. Y en el momento que se produce el aborto espontáneo, o el aborto, hay una sensación de culpa. Ok. La primera reacción es culpabilidad. Es decir, porque yo no quería, como yo no quería tenerlo, mi hijo se me vino. Y no solo a veces es de la mujer, sino de la familia. De la familia. Porque a veces hay personas dentro de la familia que dicen, no, pero ¿por qué te quedaste embarazada? Y de repente ocurre esta situación y personas ajenas incluso piensan que por haber deseado esto se produjo una pérdida. Entonces, eso provoca una reacción de culpa tremenda. A más de la ansiedad que ya había. Correcto. Por supuesto, esto dura alrededor, por lo general, de un mes después del aborto. Ok. Eso no significa que la mujer no lo va a recordar posteriormente porque hay diversos factores que van a incidir. Ajá. Entre ellos, supongamos que es, ya ha tenido abortos a repetición. Ya. Y que con toda la ilusión estuvo esperando este bebé. Correcto. La repercusión emocional va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Y va a terminar deprimiéndose. Vamos. Gracias. Gracias.